Desde este lunes 14 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria reanudó la atención en horario normal en su sede principal. Así lo anunció la gerente Carla Inostrosa. A partir de la fecha, los ciudadanos pueden acudir en el horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 y cuarto de la noche. Recordemos que hace algunas semanas este horario fue reducido para salvaguardar la salud de los trabajadores por el aumento de casos positivos de COVID-19. Y anunciarles que el SAT ya reaperturó su horario normal desde las 7 de la mañana hasta las 7 y 15 de la tarde. En realidad tuvimos que cerrar por un tema de salud de los trabajadores, ya que 28 trabajadores estuvieron contagiados. En realidad este virus es altamente contagioso y para nosotros fue también una preocupación muy grande, ya que el año pasado se tuvo una pérdida de un personal, una gran persona que para nosotros fue Manuel. Y por ello es que tuvimos que tomar las medidas necesarias para reducir nuestro horario y en todo caso irnos a trabajo remoto por la salud de nuestros trabajadores. Asimismo los contribuyentes pueden gozar de los beneficios actuales que ofrece el SAT a través de la campaña Pronto Pago, el cual estará disponible hasta el 31 de marzo, pero es importante que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias lo más pronto y para ello pueden acercarse a las cuatro sedes disponibles y además hacer uso del aplicativo para evitar aglomeraciones. También hacerles recordar que este año tenemos una oportunidad para poder cumplir con sus obligaciones tributarias mediante el pronto pago. El pronto pago consiste en pagar este año todas las personas que están al día en sus predios, pagan este año la totalidad de su impuesto predial y tienen hasta un 20% de descuento y la oportunidad de que hasta el 31 de marzo puedan acogerse a este beneficio. Según informó Inostrosa, el año pasado no hubo ningún tipo de subastas pues los ciudadanos fueron responsables y lograron pagar sus deudas pendientes y de esta manera se les fue devuelto sus bienes.